Buenos días, agradecemos su presencia a este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros Carlos Arroyo. Carlos es especialista en educación y entrenamiento de personal en Terú. El día de hoy en colaboración con Universidad Levet nos presenta el tema Características generales de productos para PCI de Terú. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos íconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el ícono mencionado. Al finalizar la ponencia se da la respuesta a cada una de ellas y se resolverá una pequeña evaluación. Sean bienvenidos a un webinar más de Universidad Levet. A continuación, otorgo la palabra a Carlos Arroyo. Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy, Dominic me invitó para compartir con ustedes algo de los temas de productos para PCI que tenemos en Terumo. Entonces, bueno, les preparé alguna información. La mayoría de lo que vamos a ver es una información básica. Sin embargo, he querido poner algunos puntos importantes o interesantes que pudieran servirles incluso a personas que tienen mucho más experiencia en la parte de la hemodinamia. Entonces, bueno, voy a comenzar con... Básicamente es revisar características generales de los productos para PCI que van a incluir nuestros catéteres guía Hard Trail, las guías Run-Through, las guías Cross-Wire, el microcatéter Fine-Cross, el dispositivo Eliminate, los balones Rearay, el Stand Ultimaster y el balón AccuForce. Básicamente es lo que vamos a revisar el día de hoy. Lo que les quiero hablar es principalmente sobre la estrategia de Terumo. Terumo, actualmente tenemos una estrategia en donde vamos a enfocar nuestros productos hacia algunos tipos de lesiones. Como saben ustedes, las lesiones coronarias se dividen en tres grandes grupos. Lesiones tipo A, que son pues lesiones sencillas, que no tienen muchas angulaciones. Lesiones B1, aquí tengo las características de los tipos de lesiones. Entonces, lesiones tipo B1, que son lesiones que generalmente tienen una angulación entre 45 y 90 grados. Pueden llegar a tener algunas bifurcaciones. O las lesiones tipo C, las lesiones tipo C son lesiones con amplias tortuosidades, escenarios más complejos. Terumo, su portafolio ha sido desarrollado principalmente para, enfocado a la atención de estas lesiones. Exceptuando la parte de las CTOs, el portafolio de Terumo especialmente no está desarrollado para CTOs, aunque tenemos algunos productos con aplicaciones y con desarrollos tecnológicos que nos sirven para el abordaje de lesiones de oclusiones totales crónicas. Nuestro enfoque va a ser al grueso de las lesiones, al 96%, al 98% de las lesiones, en donde tenemos lesiones tipo A, B1, B2 e inclusive C. Dentro de las lesiones tipo C vamos a tener oclusiones que no sean crónicas. Entonces, bueno, entendiendo que este va a ser nuestro, el territorio Terumo de donde vamos a partir, bueno, pues podemos ya empezar a presentar las características de los productos. El primer producto del que quiero hablar es los catéteres Heart Trail. Les voy platicando, los catéteres Heart Trail, que todos ustedes ya los conocen, en su mayoría, creo que todos quienes están escuchando ahora ya han tenido oportunidad de poder estar en engeoplastía, donde se utilizan los catéteres Heart Trail. Básicamente son catéteres con un diseño diferente al de los dispositivos con los que los competidores han trabajado, porque básicamente su principal bondad es el que han sido diseñados para no dañar al paciente, para ser muy suaves con el paciente. Por lo tanto, nuestros catéteres se adaptan a la anatomía y esto es una ventaja tecnológica, ya que nos permite poder tener técnicas avanzadas de soporte que con otras marcas de catéteres, con otros tipos, simplemente pondrían algunas de estas maniobras en riesgo a los pacientes. Los catéteres Heart Trail es principalmente el desarrollo de la punta. Los catéteres están fabricados con poliuretano, con una malla de acero inoxidable en el interior. Las mallas inicialmente se fabricaban a través de la... con alambre simplemente, se colocaban alrededor y se hacía un trenzado que estaba alrededor de la malla completa del cuerpo del catéter. Lo que hace Terumo es aplanar estos alambres, hacerlos láminas y estas láminas le dan un soporte y una capacidad de torque mucho mayor. En el interior tenemos una cobertura con teflón, lo cual permite que las guías, los stents, los balones que van a moverse en el interior del catéter no se atoren, ya que la característica del teflón es evitar que se atoren estos dispositivos. Entonces, tenemos este mallado, básicamente vamos a manejar tres diámetros, que son 5 French, 6 French y 7 French. Los diámetros internos para los catéteres de 5 French es de 0.059 pulgadas para los catéteres de 5 French, para catéteres 6 French 0.71 pulgadas. Esto equivale a 1.8 milímetros como diámetro interno y para nuestros catéteres 7 French tenemos 0.081 pulgadas y 2 milímetros, 2.06 milímetros de diámetro interno. Nosotros no contamos, no es interés de Terumo tener catéteres de 8 French, ya que consideramos una de las bondades o de las especificaciones sobre las cuales se ha desarrollado esta tecnología es, como les decía, ser lo más suave posible con el paciente. Por lo tanto, se considera que el 8 French puede, en ciertas circunstancias, ser lesivo con algunas estructuras anatómicas en los pacientes, sobre todo que nuestro enfoque ha sido el trabajar a través de las arterias radiales. Entonces, definitivamente una arteria radial no puede trabajar con un catétero 8 French. Es por eso que hemos desarrollado hasta el 7 French. Aquí en la siguiente diapositiva, vamos a dar unos segundos a que aparezca, mientras les voy platicando, van a poder encontrar una serie de comparativos con nuestros competidores. Principalmente, si pensamos en catéteres guía, los diámetros externos son diámetros nominales, son diámetros estandarizados, los cuales no pueden ser excedidos, porque si no, pues no entrarían en los introductores correspondientes. Por lo tanto, la diferencia tecnológica se va a hacer en los diámetros internos. En este comparativo que les estoy presentando en esta lámina, vemos cómo se maneja en los 0.059 pulgadas, el catéter de 5 French en diámetro interno, comparativo con Launcher, por ejemplo, que tiene 0.058 pulgadas. Pues estamos en muy buen nivel, de ahí tenemos Bright Tip, que tiene 0.056 pulgadas. Entonces, en cuanto a los competidores, estamos en muy buen nivel en cuanto a características en diámetros internos. En los 6 French manejamos 0.071 pulgadas y comparativamente con los competidores están el resto 0.0.70, 0.71. De cualquier forma, yo les comparto la presentación sin ningún problema, son características generales que no tenemos problema en compartir, para que ustedes puedan en algún otro momento poder revisar la información con detenimiento. En el 0.78, catéter 7 French, tenemos un diámetro interno de 0.081 y pues también prácticamente estamos dentro del mercado, ¿no? Tenemos características similares a los competidores en cuanto a diámetros internos. La diferencia tecnológica, principalmente Terumo, se ha desarrollado más hacia el lado del acceso radial y ahí es donde tenemos una diferencia interesante. Las curvas Ikari, sobre todo, y las curvas Tiger han sido desarrolladas principalmente con dos puntos de vista importantes. Uno, tanto las curvas Ikari como las curvas Tiger nos van a permitir hacer procedimientos con un menor costo que, pues, en los países del tercer mundo, pues, siempre va a ser importante la cuestión de costo, ¿no? Tal vez para los japoneses o los estadounidenses no sea tan importante o tan decisivo este punto, para nosotros es importante la economía y, como les decía, la otra, el desarrollo de ser muy suave con el tratamiento del paciente. Básicamente, quien fue uno de los promotores de estos desarrollos en los catéteres guía, podemos contar con el doctor Ikari, que aparece ahí en mi próxima lámina, en donde tenemos el análisis de cómo se mide la fuerza, los vectores de fuerza que actúan para que un catéter se pueda enganchar y por ahí se pueda deslizar un dispositivo, nuestro dispositivo que más fuerza va a requerir para trasladarse en el interior del catéter y llegar hacia el sitio de la lesión, pues, es nuestro estén principalmente, ¿no? Y, bueno, las guías, etcétera, todos los dispositivos que vamos a utilizar para las angioplastías. El doctor Ikari estudia la física de cómo se comportan estos catéteres y entonces nos dice que mientras más soporte en la pared contralateral, esto es, al nivel de la aorta, mientras más soporte tenga el catéteres, esto es, esto se puede lograr teniendo una superficie más amplia de contacto del catéter en la pared contraria al ostium de la arteria coronaria en la cual queremos trabajar. Por ejemplo, si estamos trabajando del lado izquierdo, pues, será el lado derecho de la arteria de la aorta, en donde el catéter tiene que hacer un mayor contacto para que la fuerza resultante sea mucho mayor y podamos tener un procedimiento en el que el catéter no se esté moviendo, no se esté deformando, no se esté retrayendo. Entonces, por eso es el diseño del catéter Ikari. Aquí vemos algunas fotografías donde tenemos las diferentes curvas del catéter Ikari y nos muestra cómo cada una de estas tiene un incremento sustancial en el soporte que tiene la pared contralateral. Es por eso que esta curva nos permite tener mucho mayor soporte, mucho más fácil trabajo en casos complejos principalmente, que es el enfoque de Terumo, principalmente se va a ir hacia este punto, al tratamiento de casos complejos. Si nos ponemos a pensar un poquito desde nuestra perspectiva, qué es lo que nosotros podemos recomendar a los médicos, obviamente la decisión debe ser elegir un diámetro lo más pequeño posible. De tal forma que si tenemos un escenario anatómico en donde ya hicimos un estudio diagnóstico con un catéter 5 o 6 French, observamos que nuestro escenario es simple, que tenemos unas lesiones tipo A, en donde pues simplemente se va a subir un balón y un stent, entonces podemos recomendar una angioplastía con un catéter 5 French. Esto va contemplando este tipo de escenario. Si ya tenemos escenarios más complejos, entonces tenemos que pensar en movernos hacia un catéter 6 French. Por ejemplo, si tenemos una bifurcación, si tenemos necesidad de hacer IBUS, que pues prácticamente la recomendación universal para el 80% de las lesiones va a ser hacer IBUS para poder revisar que el stent esté perfectamente bien aposicionado, la cantidad de calcio que existe en la arteria, además, en este caso recomendaríamos el uso de catéteres de 6 French. Con estos catéteres de 6 French, si pensamos en, por ejemplo, nuestro Ultimaster Tansay, ya podemos meter dos stents de manera simultánea a través del, bueno, pasamos un stent y luego subimos el otro en el mismo momento, podemos hacer una técnica de kissing, esto es insuflar dos balones de manera simultánea o poner dos stents de manera simultánea dentro de nuestro catéter 6 French, es posible. Ya si tenemos una arteria altamente calcificada y donde vemos que hay alta posibilidad de que se tenga que hacer una rotablación, hacer algún otro manejo que requiera un mayor, un escenario más complejo, sobre todo si vemos que la carga de calcio en la lesión es importante, pues no lo duden en recomendar un 7 French. Los catéteres 7 French nos van a permitir dar un mayor soporte. Cuando las ojivas con las que se quieren trabajar sean de mayores a 2.25, esto es ya ojivas muy grandes para hacer las rotablaciones, o cuando se quiera utilizar tecnologías distintas para hacer aterectomía, aterectomía como esta aterectomía elíptica que apenas está por ingresar a esa tecnología al país, entonces ahí sí tendríamos que, te tendría que hacer usar un catéter 8 French. Nuestra recomendación para rotablación en nuestros catéteres guía va a ser hasta 2 milímetros, hasta ojivas de 2 milímetros y no mayores, por lo tanto, si el paciente, el caso, requiere un tratamiento más agresivo, pues sí tendrían que utilizar un catéter que fuera de otra marca. Aquí vemos también en un ejemplo de una arteria común, pero lo que vamos a ver es cómo se engancha un catéter en el ostium de una arteria coronaria. Vemos que va a haber diferencias significativas entre el enganche de un catéter 6 French, un 7 French y un 8 French. Principalmente un catéter de 6 French nos va a dejar un 43% de la arteria, tomando en cuenta que nuestro ostium es de 3 milímetros y donde va a poder estar teniendo flujo sanguíneo y vamos a poder hacer un procedimiento más complejo sin que se obture totalmente la arteria. Si utilizando catéteres mayores, por ejemplo, un catéter de 8 French, prácticamente el catéter estaría ocupando el 77% de la arteria, el flujo no estaría garantizado, por lo tanto, un punto intermedio que pudiéramos recomendar para el tratamiento de estas lesiones complejas o altamente calcificadas, estos escenarios, pudiéramos recomendar un catéter 7 French, que nos dejaría un muy buen espacio. Haciendo este comparativo, ¿cuáles serían los pros y contras de recomendar uno u otro catéter? Principalmente con escenarios complejos, tenemos que pensar que utilizando catéteres 6 French, nuestro soporte va a ser menor, vamos a tener una menor visualización, es decir, menor cantidad de medio de contraste que va a fluir y un mucho menor torque. Por lo tanto, para casos complejos, siempre tratemos de recomendar catéteres 7 French. Y como habíamos estado platicando, la tecnología Terumo permite hacer lo que vemos, ahí vamos a ver cómo se está enganchando en una arteria, en un sistema coronario izquierdo, un catéter, y cómo esta forma en que hace el soporte en la pared contralateral nos va a permitir dar un mayor soporte. Y los catéteres Terumo, una de las características importantes de los catéteres Heart Trail, es la cobertura de diferentes polímeros con distintas características de la punta hacia atrás. En la punta son polímeros con mucho mayor suavidad, mucho mayor grado de adaptabilidad a la anatomía, son mucho más suaves, un plástico que tiene una característica mucho más cercana al caucho, un polímero con una característica mucho más cercana al caucho, que va a permitir que nosotros podamos hacer intubaciones mucho más profundas. De hecho, siempre que estamos tratando escenarios complejos, las canulaciones profundas van a ser preferidas. Cuando tengamos clientes que nos hablen sobre la dificultad para el tratamiento de lesiones complejas, siempre debemos de hacer esta recomendación de hacer estos soportes de nuestro catéter guía, utilizando, bueno, pues tenemos diferentes estrategias. Si podemos pensar en utilizar anclajes, en utilizar guías con un mayor cuerpo de soporte, para este punto nuestras guías RONTRU pueden ser de una ayuda muy importante, porque su soporte en el cuerpo nos permite que nuestro catéter guía no se decanule tan fácilmente. Después podemos sugerir también la utilización de introductores más largos para dar un mucho mayor soporte. Y bueno, pues básicamente eso es lo que pudiéramos sugerir. Bueno, nuestras guías RONTRU, principalmente tenemos que pensar cuáles son las virtudes o lo que queremos ofrecerle a nuestros clientes. Uno de los puntos más importantes de nuestras guías RONTRU es la cobertura hidrofílica. Esta cobertura es mundialmente conocida. Tenemos una línea de guías GlideWire que sirven para las guías diagnósticos, las guías que en todas las salas de hemodinamia se conocen con las guías Terumo y que se volvieron famosas en todo el mundo gracias a esta hidrofilicidad, esta capacidad de resbalar dentro del vaso y de no dañar las superficies anatómicas. Esta misma cobertura la tiene nuestra guía para angioplastía, nuestra guía RONTRU. Sirve para ser mucho más suaves con el tratamiento de los pacientes. Después tenemos básicamente la estructura de nuestra guía, el cuerpo de nuestra guía está fabricado de dos formas, acero inoxidable y un cuerpo de nitinol. La parte proximal, la parte que el médico está sujetando, tiene un alma de acero inoxidable y la parte distal, en donde está la punta, en donde están estos coils de platino, tiene el alma de nitinol. El nitinol, bueno, es un material que permite conservar su forma durante más tiempo, lo cual va a dar una característica importante a nuestras guías y esto es la durabilidad. Todas las guías RONTRU tienen esta alma de nitinol y incrementa muchísimo su duración. Si nos pasamos ya a ver las características de manera más específica, tenemos nuestra guía FLOPI, que bueno, va a ser considerada nuestro caballito de batalla y va a ser una guía que, como les decía, parte proximal de acero inoxidable, el núcleo en la parte distal es de nitinol y el coil que tiene en toda la punta nos va a permitir, es de platino y nos va a permitir tener una conformación de la punta mucho más fácilmente y en los 2 milímetros distales, exactamente en la punta, tiene una cobertura de silicón. El resto del cuerpo de la punta tiene una cobertura hidrofílica. Esta modificación o esta diferencia nos sirve para que en la punta, esta cobertura de silicón, la punta no resbale en alguna lesión, en algún punto en la que queremos hacer una, incidir en un punto, en una placa, incidir en una arteria, pasar alguna tortuosidad, el silicón nos va a permitir que la punta no cambie, cambie sus vectores de fuerza, que no cambie su dirección y el hidrofílico en el cuerpo de la punta nos permite esta navegabilidad. El diseño de nuestras guías pues parte de los años 90 y los competidores, bueno, antes de hablar de los competidores, la carga en la punta es de un gramo de fuerza. Todas nuestras guías coronarias floppy son de 0.14 y son de 180 centímetros de longitud. Bueno, y comparativamente con la competencia, el diseño de nuestra guía floppy parte del análisis de la guía que en su momento, en los años 90, en los inicios de la angioplastía, era la guía más popular que era la BMW. La BMW en ese entonces era fabricada por Guidant y fue como el punto de inflexión en la tecnología más avanzada y de ahí parte Terumo para mejorar las características de la BMW y convertirse en una guía con características superiores. Una de las políticas, una de las formas que tiene Terumo de diseñar estos materiales es sacar materiales al mercado que ofrezcan características superiores a la guía existente. Entonces, bueno, ese fue el caso con la BMW que principalmente la mejoría que tenemos es la durabilidad comparativamente con BMW. De ahí nos vamos para que características similares tenemos con la Pro Water o con la Silent Blue no son exactamente iguales pero tienen características similares. De ahí nos vamos con la guía Run-Through Hypercoat que es una guía en la punta a diferencia de las características muy similares a la Run-Through Floppy sin embargo en la punta tiene cobertura hidrofílica en toda la punta. Básicamente es la diferencia entre nuestra guía Floppy y nuestra guía Hypercoat. Esta guía Hypercoat está diseñada como una guía especializada en seguimiento del vaso por eso esta hidrofilicidad extra que tiene nuestra guía cuando por ejemplo estamos teniendo un acceso al espacio subintimal la guía Hypercoat a través de un Knuckle puede seguir muy fácilmente el camino de la arteria sin que exista un grande riesgo de perforaciones porque como ya les decía la parte hidrofílica va a servir para no dañar las estructuras anatómicas del paciente igual características técnicas un gramo de fuerza en la punta y una alta hidrofilicidad importante pensar que es una guía diseñada o recomendada para el tratamiento de bifurcaciones porque si como recuerdan en tratamiento de bifurcaciones vamos a colocar dos stents de manera simultánea en alguna lesión y en muchas de estas técnicas como por ejemplo pensamos en DK Crush o alguna algunas de estas técnicas vamos a tener guías atrapadas guías que por las características de la técnica van a quedar por debajo de un stent y una guía con alta hidrofilicidad nos va a resolver mucho el camino porque no va a desestructurar nuestro stent cuando nosotros tratemos de liberar esta guía que quedó debajo de un stent no vamos a tener el riesgo de desconfigurar el stent de destruir su arquitectura si nos pudiéramos comparar con lo que existe en el mercado pues podríamos compararla con guías con una cobertura plástica como Whisper como Pilot como Choice PT con algunas otras digamos como Scion pudiera ser características más o menos parecidas aunque físicamente nuestra guía no tiene una cobertura plástica únicamente tiene una cobertura hidrofílica su comportamiento va a ser mucho más cercano a las guías plásticas pasamos a nuestra guía intermedia nuestra guía intermedia inicialmente fue desarrolladas para el tratamiento de oclusiones totales actualmente con el desarrollo de las guías específicas para oclusiones totales les podría decir que Ronto Intermedia sería más bien para el espacio de oclusiones totales no crónicas en donde puede desarrollarse bastante bien tenemos una carga en la punta de 3.6 gramos gramos de fuerza también tiene 2 milímetros en la punta con esta cobertura de silicón como les decía para poder transmitir al cap de una de una oclusión toda su fuerza y si comparamos esta guía con nuestros competidores pues podemos pensar en Miracle en Ultimate Bros en Intermediate de Boston de Progress más o menos es el tipo el rango en el cual podemos hablar de esta guía intermedia en particular de ahí nos brincamos a otra familia de guías la siguiente familia es Crosswire que es una guía nuestra guía Crosswire pues está un poquito más diseñada para este escenario de oclusión total el soporte que también tenemos una guía con un cuerpo totalmente de nitinol de un solo núcleo es una sola pieza todo el interior es una sola pieza de benitinol que se va haciendo de una manera cónica hacia la punta se va haciendo más delgada y más plana para que pueda darle esta forma en la punta y viene con un coil también de platino e iridio en la punta esto es para incrementar su navegabilidad e incrementar su visualización sus tres centímetros de la punta también son totalmente radiopacos y esta esta guía que si tiene una cobertura una cobertura plástica es exactamente la cobertura plástica que utiliza nuestra nuestra guía Glidewire la famosa guía terumo de diagnóstico nada más que miniaturizada a 014 entonces es una guía que se puede recomendar para oclusiones totales e inclusive se han presentado trabajos para oclusiones totales crónicas en donde bueno con confianza pueden pueden recomendarla les da un margen de cómo es que está diseñado nuestro nuestro portafolio en este caso vienen todas las guías de terumo en el país solamente vamos a tener de las cuales acabo de hablar la que se la run through floppy la que es una guía workhorse de un gramo de fuerza de ahí nos vamos a nuestra guía hypercoat que también tiene un gramo de fuerza y que ambas consideradas como guías workhorse con sus características específicas luego para nuestras guías de cruce pensemos en intermedia y para cto's oclusiones totales no crónicas pensemos en crosswire con 5.5 gramos de fuerza de ahí en mi siguiente diapositiva me adelanto un poquito antes de que aparezca les estoy presentando un cuadro comparativo de las guías más famosas que se utilizan para el tratamiento de oclusiones de lesiones no crónicas que no sean oclusiones totales de ahí vamos a ver un comparativo que encontramos en la literatura en donde tenemos divididos en tres grandes grupos con soporte ligero soporte modelado y extra soporte y donde pueden ustedes revisar con detenimiento cada una de estas guías bueno en esta lo tienen separados por marca van a poder ustedes observar las cargas en la punta las coberturas y básicamente revisando este cuadro comparativo podemos observar que tenemos dos tipos de guías básicamente lo que sean por su recubrimiento podemos tener guías hidrofílicas y guías hidrofóbicas las guías hidrofílicas bueno pues su característica es que resbalen en la en la anatomía de manera más más sencilla y las guías hidrofóbicas nos permiten tener una mayor penetración precisamente evitar que las guías tengan este juego nuestras guías tanto la run-through floppy como la run-through intermedia podríamos considerar las guías que tienen estas dos tecnologías entonces bueno esto no pretendo que lo lean en este momento es mucha información pero se los voy a dejar para que lo revisen con calma y bueno si surgiera alguna duda claro que estamos ahí a la disponibilidad el siguiente producto que vamos a revisar sus características es Fine Cross Fine Cross es un un producto desde mi punto de vista excelente por sus características su durabilidad en mi caso particular he trabajado con los catéteres Fine Cross en los centros de entrenamiento y prácticamente ya tenemos tenemos varios años trabajando con con estos micro catéteres Fine Cross y prácticamente no hemos tenido que sustituir ninguna pieza esto eso nos habla de su gran capacidad de durabilidad sobre los competidores son 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 catéteres con una alta alta resistencia básicamente creo que esta esta resistencia está basada en el mallado es este mallado que tiene a lo largo de todo el cuerpo que permite una transmisión del torque de manera muy muy segura recuerden que la función principal que queremos resaltar en los micro catéteres esta capacidad de penetración y de transmisión de la fuerza creo que con Fine Cross lo tienen sin lugar a dudas haciendo un recuento de sus características técnicas tenemos dos catéteres dos tipos de catéteres uno de 130 y otro de 150 centímetros de longitud ambos tienen una cobertura hidrofílica en su parte distal el de 130 tiene 70 centímetros de cobertura hidrofílica lo que le va a permitir pues ser muy suave con el paciente e incluso apoyarnos en el de estas intervenciones altamente complejas la la punta la punta de nuestro catéter Fine Cross es de 1.8 French y en la parte proximal esto es un cono en la parte proximal es más amplio es de 2.6 French y en la punta 1.8 esto nos va a permitir que la transmisión de la fuerza sea de una manera más puntual más los vectores de fuerza se transmitan directamente hasta la punta de manera que la pérdida en todo el trayecto sea lo menor posible la siguiente diapositiva que vamos a dar unos segundos para que ustedes la puedan ver es un comparativo con nuestros competidores sobre todo en cuanto a diámetros internos y externos en la gráfica de color azul claro van a ver el diámetro interno y entonces si comparamos cada uno de estos segmentos de color azul claro vemos comparativo con Corsair con Caravelle con Turnpike o con Turnpike LP vemos el diámetro interno que es el diámetro más amplio en el mercado de ahí vemos el diámetro externo vemos que una de las características importantes de Finecross es que las paredes con las que está formado el plástico la malla metálica que están en el cuerpo es el más también el más delgado del mercado lo cual se considera un avance tecnológico entonces haciendo una una revisión de estas características de las que estamos hablando principalmente podemos hablar de la lubricidad esta lubricidad va a ser muy importante en escenarios en los cuales va a participar nuestro microcadete por ejemplo en el en el cruce de arterias muy estrechas en segmentos muy muy pequeños como cuando queremos hacer un abordaje retrógrado que nuestro microcadete tiene que hacer un cruce por las por arterias septales muy pequeñitas que van a ofrecer una alta resistencia la parte hidrofílica nos ha comprobado que Finecross es el cateter que con mayor facilidad cruza y que no se no se atora a diferencia de nuestros competidores la punta de nuestro cateter Finecross aunque tiene cierto grado de conicidad no es tan cónico como los cateteres de la competencia esto nos va a dar ciertas ventajas también porque más difícilmente se va a atorar en una lesión altamente calcificada entonces tenemos dos dos puntos importantes para que nuestro cateter Finecross no se atore en una lesión altamente calcificada que es la cobertura hidrofílica y la punta corta comparativamente con los competidores entonces bueno el apoyo que brinda nuestro cateter también es muy importante principalmente por esta malla que va a permitir la transmisión de la fuerza de nuestra guía en nuestro cateter Finecross principalmente va a servir para el tratamiento de estas lesiones altamente tortuosas entonces como les decía la guía cuando viaja a través de este microcateter se va a poder intercambiar fácilmente en cualquier momento sin perder territorio acuérdense que en el tratamiento de una lesión altamente calcificada en el tratamiento de un segmento tortuoso va a ser muy importante hacer este intercambio de guías porque si para hacer un cruce de una lesión altamente calcificada tenemos que utilizar una guía de alto gramaje pensemos en una guía de 5.5 gramos como crosswire para el tratamiento de para la colocación del stent por ejemplo vamos a recomendar hacer el cambio por una guía con una con características distales en la punta que no nos pongan en riesgo que no puedan perforar un vaso que no sea tan fácil que puedan perforar un vaso entonces este intercambio de guías se va a poder dar de una manera mucho más mucho más mucho más suave va a permitir el tratamiento de este tipo de lesiones el darnos apoyo para cuando queremos hacer el tratamiento de de angulaciones de de bifurcaciones también va a ser este particularmente importante para evitar el el prolapso de las guías esto es que la guía se doble cuando queremos accesar siempre en el tratamiento de lesiones altamente calcificadas en las cuales pues es especialista tiene ahora todo el arsenal de guías y demás para el tratamiento de estas lesiones altamente calcificadas la CTO siempre va a ser importante que recomienden la utilización de un microcatheter básicamente es es importante que utilicen el microcatheter porque de lo contrario una guía coronaria es capaz de seccionar el corazón entonces el microcatheter cuando se está haciendo abordajes retrógrados en lesiones altamente calcificadas o CTOs precisamente esta cobertura que puede ofrecer un microcatheter que reduce la fricción reduce las lesiones es una herramienta pues indispensable en el tratamiento de estas de este tipo de de problemas si fuera poco eso nuestros microcatheter también nos sirven para depositar tejido subcutáneo cuando tenemos alguna perforación en algunos escenarios podemos pensar en que se nos olvidó hacer el cambio de una guía de alto gramaje seguimos trabajando y al finalizar el procedimiento después de la colocación de nuestro estén podemos observar una perforación para el tratamiento de estas perforaciones aquí por ejemplo vamos a ver una imagen del manual del doctor Brilakis en el tratamiento de CTOs en donde vemos el tratamiento de una perforación con un balón y un microcatheter con el balón se coloca el balón para evitar que siga fluyendo la sangre hacia la perforación primero se pasa el microcatheter después se infra el balón y sobre el microcatheter se hace se conduce tejido subcutáneo para sellar estas perforaciones obviamente es en un en un vaso en un vaso distal nuestro catéter eliminate es un catéter para eliminación de coágulos en en las arterias coronarias este catéter puede avanzar dentro de la arteria coronaria vamos a ver ahorita principalmente las características de este catéter a diferencia de la de nuestros de nuestros competidores es la seguridad lo que lo que queremos ofertar a nuestro a nuestros clientes principalmente es un procedimiento seguro a pesar de que bueno como ya sabemos en la en la literatura médica la absorción de trombos actualmente no está muy recomendado sin embargo hay casos en los que aún se sigue utilizando el aspirador de trombo entonces para para estos casos en los que sea indispensable hacer la absorción de un trombo porque ya colocamos un estén o estamos por colocar un estén pero tenemos un un inmenso coágulo y no podemos mandar a nuestro paciente a a una recuperación sin estar seguros de que la arteria va a seguir siendo permeable por lo tanto podemos recomendar este este catéter la su punta redondeada va a permitir que navegue por las por las tortuosidades tiene un estilete en la parte interna que nos va a dar el suficiente soporte para que navegue dentro de la arteria coronaria va a tener un un lumen suficientemente grande aquí aquí vamos a ver en la en la parte distal de un milímetro en la parte proximal uno diez también con esta forma única que va a permitir también la transmisión de la fuerza de la parte proximal a la parte distal de manera segura de aquí vamos a ver qué es lo que viene en nuestro en nuestro empaque básicamente estas estas piezas en donde vemos lo que es básicamente el micro catéter el micro catéter va a ver con él va a venir montado el estilete cuando lo sacan del empaque va a venir una jeringa le llaman aquí jeringa de bloqueo que es una jeringa que tiene una un sistema que permite que se atore en cierta posición un tubo una cesta en donde vamos a vertir el trombo una vez que hagamos la extracción y vamos a poder mandarlo ahí a patología Balón Rivera ya lo hemos presentado alrededor de toda la república con prácticamente casi todo el personal de Leavitt sin embargo me gustaría hacer alguna alguna recordar algunos de los conceptos primero este nuestro Balón Rurei es un balón semicomplaciente sus indicaciones específicas son para dilatar lesiones cuando tenemos una lesión muy apretada siempre se va a recomendar el tratamiento con balones semicomplacientes de primera intención cuando tenemos una anatomía tortugosa la utilización de un balón semicomplaciente en este caso Rurei cuando se tienen que recruzar esténs estamos haciendo algunas técnicas de de bifurcaciones y hasta este tipo de maniobras siempre va a ser importante la recomendación de balones semicomplacientes simplemente porque los balones semicomplacientes son mucho más delgados tienen una mucho menor carga polimérica esto es en su estructura en su fabricación son mucho menos material el que se utiliza y entonces permite que el balón cruce de una manera mucho más fácil tener un acceso en un vaso lateral y esto y tenemos que hacer curvas grandes cuando queremos que un balón nos sirva de apoyo para hacer este tipo de navegaciones siempre vamos a recomendar estos balones semicomplacientes tenemos características tecnológicas importantes como el rediseño que se hizo en el en el puerto de intercambio en donde sale la guía se hace una modificación de una una vaina que se reportaba para hacer la estructura la arquitectura del 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 balón se sustituye por una pieza completa que permite que los vectores de fuerza no se pierdan recuerden que en estos balones semicomplacientes el llegar lo más distal posible y la transmisión de la fuerza de proximal a distal es indispensable otra característica súper importante es el material con que está fabricada la punta en este caso para el el único balón en el mercado que tiene elastómero en la punta este elastómero es una punta con características más similares al caucho esto es un plástico flexible que va a permitir que nuestro balón de vueltas en ángulos muy agudos y donde permita la navegación entre lesiones altamente calcificadas haciendo un un breve resumen podemos decir que básicamente las diferencias que tenemos con nuestro nuestro balón es perfil de entrada de punto 41 el perfil de entrada más pequeño en el mercado punta flexible altamente flexible y más corta que lo que habíamos fabricado con Ruygin que como saben es una un gold standard para la angioplastía el balón Ruygin y el refuerzo en el en el puerto de salida entonces tenemos un un producto diseñado para escenarios complejos con alto grado de calcificación ahí apenas está apareciendo nuestro nuestro comparativo en resumen es de de Riurei contra Ruygin y vemos estas características que les estaba yo mencionando estos tres puntos importantes la también algo que no les había mencionado la longitud de nuestro marcador radiopaco se hace más pequeño esto es para evitar que este sea un factor que provoque que los balones se atoren en lesiones calcificadas o en oclusiones incluso de oclusiones crónicas recuerden que tenemos diferentes medidas que van desde desde los desde un milímetro y entonces este balón de un milímetro es especialmente recomendado para lesiones altamente calcificadas de ahí en adelante tenemos 44 medidas diferentes para nuestro Riurei entonces pues tenemos un el mejor balón del mercado sin lugar a dudas y pueden ustedes hablar de ello con toda la confianza porque nuestros comparativos con los competidores nos avalan que tenemos el mejor balón del mercado vamos a hablar un poquito de AccuForce y ahorita retomo tu pregunta Dominic para profundizar en este concepto que es importante que todos entiendan entonces tenemos AccuForce es un producto que nos va a su principal característica es la transmisión de la fuerza la transmisión de la fuerza en dos sentidos en el primer sentido que es desde el operador hasta el sitio de la lesión esto es en forma longitudinal y transmisión de la fuerza del balón hacia la arteria digamos que a lo ancho de expandir esta fuerza este producto AccuForce es un balón que se insufla hasta 22 atmósferas 22 atmósferas es su punto de ruptura sin embargo bueno en el centro de entrenamiento hemos trabajado con balones AccuForce y los hemos llevado a 30 llegamos al al límite de nuestro de nuestro insuflador y no se revienta y esto es debido principalmente a la construcción la construcción es básicamente tiene tres capas y como vemos aquí en la imagen los hombros de este balón han sido recortados son hombros muy pequeñitos para que el balón en donde se insufla en la medida que tenemos es la medida que va a tocar efectivamente al vaso no vamos a tocar un tejido sin haberlo calculado previamente entonces bueno decíamos para qué vamos a recomendar la utilización de balones no complacientes para pues como 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 este platicabas Dominic para la post dilatación de stent siempre indispensable recomendar balones no complacientes en este caso AccuForce para la post dilatación de stent para lesiones calcificadas siempre que exista alguna carga de calcio siempre voy a a recomendar AccuForce y lesiones aortostiales también es importante recomendar AccuForce las lesiones aortostiales se caracterizan principalmente por ser muy rígidas y AccuForce va a ser la opción excelente aquí tenemos la imagen que te comentaba es una imagen en donde se hace un análisis de presión los puntos de color rojo los puntos en donde la fuerza se transmite cuando empezamos a insuflar un balón aquí como vemos tenemos una lesión que está pintada de color amarillo las áreas color rojo van a ser las áreas en donde tenemos que los balones están depositando la fuerza en un balón semicomplaciente cuando empezamos a insuflarlo de color amarillo en la parte central van a poder observar lo que sería la lesión y cuando nosotros insuflamos un balón no complaciente un balón semicomplaciente lo que vamos a observar es como se deposita una mayor cantidad de fuerza en las puntas del 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 balón es por esto que un balón semicomplaciente no nos va a dar los mejores resultados para la la el aposicionamiento de un stent porque va a ser este efecto de de hueso de perro en donde las puntas se van a hinchar primero que la parte central cuando queremos post dilatar un stent cuando queremos abrir una lesión altamente calcificada queremos que la fuerza esté principalmente en el cuerpo del stent o en el cuerpo de la lesión no lo queremos en la en las puntas no es tan no no es este nuestro objetivo dilatar esas 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 porciones en la parte de abajo vemos nuestro balón no complaciente y tenemos una dilatación uniforme el el balón no va a hacer este efecto de hueso de perro por las las capas que tiene el de material las tres capas de material que tiene AccuForce no van a permitir que el balón se deforme que haga que tenga una forma que no sea perfectamente cilíndrica y como vemos aquí la fuerza la va a depositar en la lesión o en su caso en su defecto en el stent que es el el sitio donde va a ofrecer primero mayor resistencia bueno aquí vemos el análisis de estas este características de las que hemos venido hablando y entonces les decía la parte media donde tenemos la salida de la guía recordemos en la ilustración que tenemos en la parte de arriba tenemos un punto color un cuerpo color rosa por ahí va a correr una guía en la salida es lo que vemos en color azul en la parte de abajo en el eje medio esa parte ha sido reforzada reforzada de diferentes maneras con un altura de este tipo de salida igual que en rear y la colocación de una guía que va de la parte proximal a la parte media para la transmisión de la fuerza después vemos que el marcador radio opaco también se reduce a 0.8 milímetros vemos las tres capas de nuestro balón vemos que la parte interna en la parte en la parte interna de nuestro de nuestro balón tenemos elastómero esta imagen que tenemos aquí es una imagen que se obtiene con un microscopio electrónico es un acercamiento pues increíble hacia la construcción de este balón entonces vemos en la parte interna tenemos un elastómero que es un un material que va a permitir que el balón crezca que el balón no se perfore que no se rompa luego la la parte media tenemos un poliamida que es para que ustedes lo lo comprendan es un plástico más parecido al PET es rígido como las botellas estas de PET que no va a que el balón exceda los límites para los de diámetro para lo que fue diseñado y la parte externa volvemos a tener esta esta cobertura delastómero este elastómero es para ser un simil un un plástico con características cercanas al caucho como un plástico flexible que lo que va a hacer es permitir que el balón se adhiera al sitio en este caso si estamos pensando en que vamos a posdilatar un stem pues se adhiere de los struts no nos va a pelotear no se va a mover de un lado a otro porque se va a agarrar de este este material y este material va a impedir que una espícula de calcio reviente este este estent este balón perdón en la gráfica en la gráfica que les estoy presentando en este momento tenemos un comparativo con los balones algunos de los balones que están actualmente en el mercado diferiremos en marcas pero básicamente es lo mismo en prácticamente todo el mundo y entonces tenemos por ejemplo que nuestro si hacemos crecer insuflamos nuestro balón de 12 atmósferas a 22 atmósferas que es el el margen de ruptura vemos que nuestro AccuForce solamente tiene un crecimiento más allá del del valor nominal de la caja de un 6% y de ahí comparativamente con las gráficas que nos que nos dan todos los fabricantes en sus folletos o en sus en las cajas del producto si hacemos un comparativo vemos que por ejemplo Quantum Apex crece 11.5 11.5% entre 12 y 22 atmósferas de ahí si nos vamos a Sprinter en si Sprinter que si en su caja ambos dicen NC en si Sprinter crece 10.9% en si Trek también crece 10% en Empira en si crece de 8.5 8.7% y Pantera Leo crece 6.9% por lo tanto el balón que tiene la mejor característica de no complacencia pues es AccuForce que te entrega de una manera la más certera lo que estás pidiendo lo que estás comprando en la caja si compras un balón de 3 estás seguro que va a crecer a 3 y si aumentas de hasta las 22 atmósferas que es el margen de ruptura solamente vamos a tener un crecimiento de 6.6% esa sería la explicación al punto que nos está comentando Juan lo hemos platicado ya en diferentes ocasiones con la gente de Terumo en Japón y bueno son las explicaciones que nos dan habrá que hacer nuestra labor de difundir este conocimiento el primer punto que tenemos que platicar con nuestro médico cuando el balón lo está cruzando es revisar nuestro catéter si la alineación es perfectamente coaxial y el el apoyo del catéter como lo vimos cuando cuando revisamos Heart Trail cuando el apoyo del catéter está siendo en la en la pared contralateral en algún punto de la anatomía este este soporte nos permitir pues transmitir poder transmitir la fuerza segunda estrategia que podemos recomendar es pedirle al paciente que haga una respiración profunda esto esta respiración profunda lo que hace es alargar las arterias del corazón y enderezar ciertas totuosidades esto va a permitir que el el balón avance de una manera más suave después hay una hay una maniobra que es el que le llaman la maniobra paradójica esto es ustedes están empujando el catéter quieren que pase sin embargo esta al pasar esta fuerza esta presión lo que estamos haciendo es deformar la guía y entonces la los ejes de fuerza se quedan atorados en alguno de los dobleces de la de la guía de la guía de angioplastía entonces recomendamos empujar el catéter el balón y jalar hacia afuera uno o dos centímetros la guía coronaria esto nos va a permitir que se liberen los ejes de fuerza y que nuestro balón pueda con esto disminuimos la fricción que pueda existir otro otro punto sería hacer el intercambio por una guía de mayor soporte en el cuerpo sobre todo no tanto en la punta no estamos refiriéndonos a que la la guía tenga un mayor gramaje en la punta pero si un cuerpo con una con un mayor soporte para el dispositivo como puede ser una guía una guía rontú y muchas veces también cuando estamos intentando hacer cruzar un balón con dos marcadores puede también ser un punto que debemos de cambiar si queremos cruzar una lesión que está muy apretada una lesión altamente tortuosa altamente calcificada primero hacer el cruce con un balón pequeño un balón de 1 1.5 que tiene un marcador central nos va a permitir pues también pasar este tipo de lesiones ok continuamos con Tansay Tansay pues igual también hemos hecho nuestro recorrido a lo largo de toda la república y quiero compartirles que han sido estrategias de comunicación muchas gracias al trabajo que ustedes realizan al trabajo que ha realizado el equipo de Terumo en estar visitando las cuentas el estar impulsando hemos tenido pues excelentes resultados en ventas con Tansay y bueno pues es un producto que aparte del trabajo que nos ha representado y todo el esfuerzo que hemos hecho también es gracias al esfuerzo de todos ustedes tres puntos importantes para un estén medicado es la droga con la que vamos a tratar nuestro paciente el polímero esto es el material que se usa para adherir la droga al estén y la la plataforma esto es el metal o el 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 material con que esté fabricado nuestro estén en el caso de nuestro de nuestro estén se han escogido características que principalmente cuando hablamos de la droga ocupamos esirolimus que es la droga más con mayor evidencia científica al respecto de el trabajo que hace sobre el vaso que esto es evitar la la inflamación del vaso y evitar que tengamos una este que se vuelva a ocluir nuestro 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 estén la droga ese es el el factor escogimos utilizar sirolimus precisamente porque es la droga con mayor con mayor evidencia después el polímero tenemos dos tipos de polímeros que pueden ser utilizados para los estén los polímeros bioabsorbibles y los polímeros durables si nos ponemos a revisar a nuestra competencia la mayoría de nuestros competidores están si estamos pensando por ejemplo en un sierra si estamos pensando en un synergy de Boston están utilizando polímeros duraderos nuestros polímeros son bioabsorbibles y la diferencia que van a hacer en el paciente la utilización de polímeros bioabsorbibles es que la íntima va a crecer sobre el estén dejando de que el cuerpo reconozca el estén como un cuerpo extraño entonces es una diferencia significativa y la plataforma que escogimos es cromocobalto que es la plataforma que mejor se adapta a las anatomías y bueno pues desgraciadamente estas plataformas bioabsorbibles que fueron se estuvieron utilizando hace un par de años no comprobaron su efectividad no comprobaron su éxito en el tratamiento de este tipo de lesiones por lo tanto la tecnología más avanzada hasta el momento para el tratamiento de este tipo de lesiones serían la de cromocobalto por lo tanto TANSEI trabaja con esta plataforma recordamos TANSEI significa diligente y dedicado y bueno pues que se basa en el espíritu de la artesanía japonesa que es un valor que queremos promover en el mercado que queremos que nuestros clientes conozcan parte muy importante es la tecnología en la punta diferente de la tecnología que tienen los balones que tenemos puntas afiladas cuyo fin es penetrar las lesiones altamente calcificadas y entonces se les da prácticamente se afilan las puntas en el caso de TANSEI tenemos una punta redoblada consideramos que todas las lesiones altamente calcificadas CTOs o todo este tipo de lesiones tienen que ser preparadas previamente con balones semicomplacientes de inicio después balón no complaciente y finalmente la colocación de un de un stent posteriormente se vuelve a utilizar un balón no complaciente por lo tanto no necesitamos que la punta sea afilada se le da esta punta redondeada para que el stent pueda navegar por las por las arterias y si se encontrara una espícula de calcio si se encontrara una tortuosidad el stent pudiera navegar entonces tenemos esta punta también del astómero que como hemos platicado material altamente flexible y comparativamente contra nuestros competidores pues vemos que las puntas no se lesionan este material el astómero permite que la punta tenga una alta resistencia a diferencia de nuestros competidores que bueno pues si sus puntas se rompen en algún grado vemos la la para nuestro tan se se ha mejorado la transmisión de la fuerza con esta reingeniería del puerto de salida en donde pusimos una pieza de plástico que ya hablamos en en rurei y en y en aquiforce la misma tecnología se transfiere a tan se y la guía que viene en la parte interna del segmento proximal al segmento medio que permite la transmisión de la fuerza de manera uniforme y para cruzar estas lesiones altamente complejas características también similares de las que ya hemos hablado se reduce también los los diámetros externos permitiendo utilizar dos tan se y dentro de un catéter seis sin embargo al hacer más delgado más delgado el diámetro externo hicimos un poquito más grueso el diámetro interno con la idea de transmitir la fuerza de una manera sin pérdida que pueda ser más efectivo para el cruce de lesiones altamente calcificadas aquí vemos que se incluye una medida adicional la medida de 21 que tradicionalmente no sabía no habíamos manejado con el ultimaster convencional y entonces en longitudes pasamos de 9 12 15 18 de ahí a 21 luego 24 28 33 y 38 estas son las medidas y los diámetros de 2 25 a 4 entre la medida 21 representaba más o menos el 13% de ocasiones en donde nos dejaban fuera del procedimiento por no contar con esa medida ahora pues la tenemos ya espero que en todas las maletas esté presente y bueno pues las características de nuestro de nuestro estén entre tanze y ultimaster es la misma plataforma cromo cobalto con recubrimiento abluminal con el cirolimus de recubrimiento abluminal con un polímero bioabsorbible en donde vemos aquí en esta diapositiva vemos un acercamiento donde en las partes en donde tenemos fricción o donde el metal se puede doblar el el estén no tiene no tiene polímero lo cual evita que este se rompa y que quede libre en el flujo como sucede con nuestros competidores y como ya muchos estudios científicos han demostrado que nuestros competidores liberan en ciertas ocasiones sobre todo en los escenarios en donde tenemos una sobre expansión del estén tenemos la rotura de este de este material y el depósito en el torrente sanguíneo y no sabemos a dónde pare y que no se ha estudiado hasta el momento qué es lo que pasa con estos pedazos de polímero que se que se depositan y se liberan en el torrente sanguíneo de ahí bueno pues tenemos que nuestro característica importantísima de nuestra plataforma de nuestro malla metálica es el tamaño de la celda el diámetro de la celda es de 6.8 milímetros diferentes a nuestros competidores y pensamos en Boston tienen 4.7 Science 5.1 Integrity 5.4 Resolute Onix 4.8 me han preguntado de Sierra y Sierra tiene los mismos 5.1 que tiene Alpine entonces bueno estamos con características importantes para el tratamiento de lesiones en bifurcación y aquí tenemos una imagen más en donde vemos como la es una prueba de laboratorio en donde se ponen dos balones se insuflan y vemos el diámetro resultante tenemos se insufló sobre un balón de 3.5 dentro de un Sten 3.5 y vemos dos balones de manera simultánea y vemos el orificio el tamaño que queda en una rama lateral sin mayor tratamiento que esto de insuflar dos balones de manera simultánea y vemos que Ultimaster logra 2.8 milímetros esto es la resistencia del material del Sten es mucho menor y la capacidad de apertura por el diámetro de su celda nos puede dar ramas realmente importantes y de mucho mayor fácil tratamiento otra característica importante de la estructura de nuestro Sten es que no se deforma al sobreexpandirlo bueno también lo que ya hemos hablado en diferentes ocasiones la cantidad de pacientes con los cuales podemos defender nuestro Sten comparativamente con nuestros más cercanos competidores es la cantidad de pacientes con los cuales se ha comprobado la efectividad entonces si tenemos estudios en donde se habla de pacientes con diabetes estudios en donde se habla en mujeres en pacientes mayores en lesiones largas vasos pequeños lesiones hostiales lesiones multivaso por punción radial porción femoral en bifurcaciones en CTOs tenemos prácticamente todos los escenarios clínicos cubiertos con nuestros estudios y tenemos nuestro estudio MasterDAPT en el cual se estudia la factibilidad del retiro de la terapia dual esto es para pacientes que tienen que ser tratados por algún otro padecimiento y tendrían que ser metidos al quirófano y expuestos a situaciones en los cuales el riesgo de sangrado alto de sangrado con Ultimaster podemos retirar la terapia dual al mes y esto lo podemos leer en las guías en las guías europeas desde el 2014 está recomendado el retiro de la terapia dual en el caso de estos pacientes obviamente solo en caso de necesidad el estándar para la terapia dual en todos los estents es de un año pero bueno de 6 meses a un año varía de acuerdo con el médico y el paciente también resumen de las características entonces tenemos la transmisión de la fuerza la excelente resistencia para lesiones altamente calcificadas la punta redondeada y el puerto de salida con la guía en el interior que transmite la fuerza de la parte proximal al segmento medio de manera de mucho mejor manera entonces pues básicamente estos son los productos que quería presentarles sobre PSI algunas de las características obviamente que es una revisión muy rápida podríamos prácticamente llevarnos un día para revisar cada uno de los productos porque información estudios relación con la competencia y demás hay cantidad como para que nos llevemos todo el día estudiando cada uno de estos productos pero bueno a manera de lo que me solicita Dominic de hacer una revisión general creo que hasta ahí pudiéramos dejar no sé si existe alguna pregunta algo que quisieran comentar espero que las informaciones que les he transmitido puedan servirles serles de utilidad en casos prácticos y si tuvieran alguna duda particular que pudiera surgir más adelante pues estoy para servirles recordarles también que tenemos bueno obviamente en cuanto se reactive estas circunstancias de nuestro del coronavirus en cuanto esto se recupere y podamos tener una vida más cercana a lo normal pues recordarles que tenemos nuestro centro de entrenamiento donde pueden son recibidos todos tanto sus clientes como como ustedes para que conozcan cada uno de estos productos más de cerca gracias carlos por la participación la excelente charla bien hola carlos hay alguna manera de que podamos demostrar que aquiforce es en ese independientemente de las atmósferas a las que se lleve si mira básicamente la única manera en la que podemos hablar sobre si un balón es no complaciente lo es o no lo es es únicamente a partir de esta característica de las atmósferas podríamos hablar también de la construcción de este reforzamiento de tres capas y demás que es característico de los balones snc sin embargo lo que lo que puedes tener más a la mano es esta esta carta de complacencia que viene dentro del dentro de los balones en las cajas de los balones es muy fácil mostrarlo y hacer el comparativo con cualquier otro balón que encuentres en una sala de modinamia otra característica que de la que pudiéramos hablar pues creo que básicamente es eso si es solamente es la característica que pudiéramos mostrar y presentarlo sobre todo con una con un nivel de evidencia científica no tanto de que nos parezca porque si hablamos de cualquiera de las otras características que tienen los balones no complacientes puede prestarse a que a cierto debate en cambio cuando presentamos una estadística que el mismo producto pone por legislación dentro de su caja nos estamos yendo a una prueba totalmente con validez científica ok de acuerdo carlos parece ser que ya no tenemos más preguntas algún comentario final que nos alguna de Fania varado pregunta si el eliminate es exclusivo para cardiología si básicamente está diseñado para trabajar en las arterias coronarias cualquier otro uso que se le pueda dar porque es evidente que pudiera tener aplicaciones tal vez en periférico en alguna otra en alguna otra área no es digamos sería una un uso off label y terumo levet no estaría como apoyando este este uso porque nos puede colocar en situaciones complejas entonces mejor no recomendarlo si algún médico bajo su propio riesgo decido utilizarlo en otra área pues lo puede hacer pero no podemos impedírselo sin embargo no podemos recomendarlo para otra área muchas gracias otra pregunta podrías definir un poquito más sobre el término recubrimiento abdominal de ultimaster por favor recubrimiento abdominal se refiere a que nuestro nuestro medicamento está colocado únicamente en la parte del estén que va a tener contacto con la arteria con el vaso porque los demás estén los estén de la competencia toman el estén lo sumergen en una substancia y así es como lo dejan que se seque y lo sacan al mercado el problema con esto es que hay una gran cantidad de medicamentos sobre el estén que se depositan el torrente sanguíneo y hasta el día de hoy no se estudiado qué pasa con ese medicamento que va a viajar y que va a estar en el cerebro va a estar en el pie va a estar en cualquier otro órgano y no sabemos cuál sea la reacción del organismo ante este medicamento y idealmente no pasa nada pero Terumo decide colocar la menor cantidad de medicamento para incidir lo menos posible también en estos factores de coagulación y demás y modificación de la íntima de la arteria solamente colocar el medicamento en contacto con el vaso si gracias marco gracias carlos parece ser que ya hemos concluido la sesión de preguntas no hay más comentarios carlos muchas gracias por tu participación algún comentario final para cerrar no pues un placer estar con ustedes y reiterarles pues el agradecimiento por el trabajo que han realizado en la promoción de todos los productos de Terumo y bueno quedar a sus órdenes para cualquier otra cosa que ustedes requieran profundizar en alguno de los productos lo que sea tenemos creo que programada alguna otra otra presentación me parece el 23 de mayo en donde vamos a ver algunas cuestiones sobre Tansei sobre algunas reclamaciones que se han presentado sobre Tansei y me pareció muy interesante compartirlo con ustedes para que en caso de presentarse alguna de estas circunstancias ustedes sepan qué argumentos dar a nuestros clientes y cómo reaccionar ante algún fallo pero bueno un placer estar con ustedes y quedo a sus órdenes gracias Carlos nuevamente agradecemos la asistencia de todos los participantes en esta sesión y extendemos nuestro reconocimiento y felicitación a Carlos Arroyo por su excelente participación por último los invitamos a que estén atentos de próximos webinars hasta luego ¡Gracias!